Hola querido, estamos todos, estamos todos. Gracias por el respeto, feliz de trabajar con un equipo así. La verdad que ayer fue una noche en la que tuvimos una sola función y después me pude ir a descansar ahí al Kenti donde estoy parando y uno piensa, hace un balance de todo lo que fue el día y en la cuenta final, ahí cuando uno hace el debe y el haber, llegaste a la conclusión de que uno aprende un montón de cosas y agradecí de formar parte de un equipo que a pesar que estamos a 800 kilómetros de distancia se hacen sentir cerca, te hacen sentir bien, a pesar de que son periodistas y tenemos que informar y es un tema privado y nuestro, lo han tratado con mucho respeto así que el balance de la noche fue agradecerles también además de otras tantas cosas personales pero por lo menos quería hacerles saber esto. Más allá de esto que estás contando, obviamente, ¿cómo llevaste después del día? Tuvimos el cruce acá, sé porque lo contó Sabrina que después hablaron casi dos horas por teléfono, Sabrina después hizo móvil con Inclusos, que después vamos a repasar algunos fragmentos, hizo también móvil con Infama, ¿cómo, a vos la verdad que no te vi en ningún lado, cómo viviste todo eso? Y supongo que a medida que iba avanzando el día, se iban cargando un poco el tema también, sobre todo después de la charla, después de la charla, ¿cómo quedaste después de la charla con Sabrina, Mati? Tuvimos una charla muy linda que tal vez la tuvimos en un momento que a destiempo, tal vez la tendríamos que haber tenido antes, fue un error mío no haber tenido esta charla antes, tal vez yo entendí mal cuando ella me dijo que no tenía más ganas de hablar, tal vez yo me confundí, pensé que ese era su deseo, esto pasó hace cuatro días y la charla la tuvimos recién ayer, antes nos hablábamos por WhatsApp y por mensaje de texto, la charla ayer fue muy linda, fueron como dos horas, de hecho ella llegó tarde a Intrusos por contenerme, yo estaba la verdad que bastante, estaba muy triste, fue una charla muy sana, muy componedora de dos personas que tienen y que sienten mucho amor y que están transitando una crisis, un momento en el que están tratando de ver cómo se lleva adelante, pero fue una charla muy linda, después me encerré en la posada, yo la verdad que no quise hacer móviles ni notas, preferí reservarme y preservarme a mí porque estaba triste, agradezco a mi equipo de la radio también, a Unito y al Turquito Chaín de la 106.5 que me permitieron ayer no ir a la radio, así que me quedé hasta el horario de la función, después me quedé sin nafta, estaba tan quemado que cuando fui de la posada al teatro me quedé sin nafta en el auto a la mitad del camino, así que tuve que dejar tirado ahí el jeep, me quedé hasta la posición, llegué a retarde, mis amigos, mis compañeros del teatro también me contuvieron, llegué muy triste, estaba muy triste y bueno y después Pablito Layus con Betito me llevaron a poner nafta, agarrar nafta, puse una logística difícil, pero fue una tarde brava la verdad, porque también la vi muy expuesta a Sabri, la vi a ella hablando, que le estaban inventando romances, inventando involucrón a una chica pobrecita que labura con nosotros, Fernanda, que también está con... Sí, yo sabía que iba a pasar, que a ella y a mí traten... Nunca es demasiado importante que una pareja se separe, siempre tiene que haber factores externos, acá no los hay, acá somos nosotros. Y por qué sospechabas que a ella puntualmente, por qué decías que a ella le iban a vincular, porque tengo entendido que ella se reconcilió con el novio a principios de año. La bailarina. No, no, a ella no, a ella no, a Fernanda no tengo ni el teléfono, yo no sabía que le iban a involucrar eso, yo sabía que iba a pasar que tanto a Sabri como a mí iban a salir a... Mati. ...a decir cosas, no, no, sí. Sí, vamos a saludar también a Sabrina para presentar el móvil también desde Mar del Plata, así tratamos de seguir medianamente con el ritmo del programa. Buen día, Sabrina, ¿cómo te va? Buen día, desde allá, desde Mar del Plata. Hola, buenos días. ¡Apa, apa, apa! Buen día, muy, muy lindo. Mirá cómo me vine, toda de rojo, como podrás ver. Contra la envidia. Muy bien. ¡Rojo pasión! Contra la envidia para alejar las cosas malas. Rojo pasión también, llamémoslo de muchas maneras, pero el rojo es bueno en este momento, así que acá estamos todas de rojito. Siempre veo el rojo. Ahí está. Sabri, bueno, te consulto también a vos, como le preguntábamos recién a Matías. Saluda a toda la gente que está ahí atrás, que hizo la cartelería. Les mandamos un beso enorme a todos que nos acompañan en el móvil. Salud. Ahí está. Sabri, bueno, también te vimos, charlamos acá, charlamos en Intrusos también, después estuviste en Infama. ¿Cómo estás vos? ¿Qué balance hacés de esta separación que fue tan mediática? Y me consta que no querían hacer la mediática, pero bueno, terminó disparándose mediáticamente. ¿Cómo pasaste vos la tarde también? Bueno, en principio me dio un poco de, me chocó volver a ver una repetición de lo que había sido de desayuno, o sea, tal vez mi actitud fue un poco fuerte, fue transparente, fue lo que realmente demostró.